Pintame Pintame Échate panca Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Pintame su nariz para respirar su aire Pintame su boquita para yo poder besarle Pintame sus ojitos para que me pueda mirar Pintame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Pinta 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 Pintame Pintamelo otra vez Pinta 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 Pintame la carita Pinta Pinta Que esa niña es la que mi corazón necesita Pinta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay tiempo para el oeste, hay tiempo para el oeste Hay que intentar recuperarse la Buconte contra 3 Voy a ir a un túnel, se va a hacer el grupo ¡Saca la chula! ¡Fuera! Buconte es el gol en el oeste pero se encontró con un disparo cruzado fuera Los kines, como los kines en el campo de área Seis los temo para la banda, buena parera, tiene clara ¡Fuera Antonio arriba! ¡Fuera! ¡Fuera Antonio nos dio! El treueron hasta la pared, 21 va, haga busca el disparo, busca la pared ¡Buenas torpades! ¡Buenas torneos! El portero, claro, vamos a demandarle su defensa y le dicen que, quieto que aquí estoy yo Buenas Borja para un interior, para otro Sergio Que buena pared de corte, pero Paine se le adelanta, le pone el cuerpo de corte a la mano Muy buena pared de corte Fútbol, 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 fútbol Fútbolcarrasco.com Es una pasión común a todos los hombres A mí jugando al fútbol se me hace de noche Un reto, un proyecto, es más que una ilusión Disfrutar de una pachanga es mi única obsesión Si quieres vivir el deporte con el corazón No lo dudes, entra a fútbolcarrasco.com Algo y chiquitaca, ese es nuestro gran lema Dale el balón al jugón, si tienes algún problema Sentirte uno de los nuestros no es nada fácil Tendrás que animar el balón Como el gran maestro Xavi, ponle garra Échale ganas, muestra tu estilo Mira a pilo como dominan los tiempos del partido Cuando uno posee magia, talento y perfección Se une a la familia del tridente Boquerón El fútbol no son centímetros, es pura adrenalina Lo demostró Maradona en un mundial con Argentina Calcio es un mendiga, la premio en la liga En todas ellas hay galásticos que brillan Si quieres el talento de cacao, el glamour de década Entrenas hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la roja nos llenaron de alegría Demostrando al mundo su tiquita camanía Pon el corazón cuando tengas contacto con el balón Hasta que Andrés Montes te grites Cambia el ritmo como Iniesta, la estrella eres tú Jóvenes promesas, siguen las telas del gran Sisu Juega en equipo, defiende y sobre todo busca el gol Compite y machaca al contrario como Pau a Sol La velocidad es vital pa' alcanzar tu meta Si no miras Cristiano Ronaldo, no deja las piernas quietas Caracolea con la bola, están contra la red Fútbol Carrasco en mi web, tu web, nuestra web Fútbol callejero en estadio, canchas y parques Practica freestyle y demuestra que lo partes Tienes que tener coraje para cumplir tus sueños Y Burun Puyol lo hace con todo su empeño Dicen que la Champions del torneo por excelencia Codazo, patada, sangre, fuera la violencia Las botas arderán y la afición vibrará Igual que la futura estrella con la fútbol Carrasco Cup Calcio Bundesliga, la premio la Liga En todas ellas hay galácticos que brillan Si quiere el talento de cacao, el glamour de becas Entrenas hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la roja nos llenaron de alegría Demostrando al mundo su tiquita camanía Pon el corazón cuando tengas contacto con el balón Hasta que Andrés Montes te grite Un sueño individual no se queda en fantasía Contaje de entusiasmo para obtener la energía Moriño, Benítez, Guardiola del Boque Reyes de banquillos y directores de grandes bloques La ilusión y esperanza, un público entregado El tiempo de puro espectáculo ya ha llegado No dudes y darlo todo en cada partido Si ahorras algún esfuerzo estarás perdido Nunca te rinda, aunque físicamente no puedas más Destroza a los rivales sin piedad como Rafa Nadal Messi apura cada frenada llegando a línea de fondo Imitando la Fórmula 1 a nuestro Magic de Alonso Lucha, corre, tira, salta, entrégate El general Gattuso también lo hace, acuérdate Defienda, ataca y no te des por vencido Dufar sin trabajar no tiene ningún sentido Calce o un ventriga, la premio la liga En todas ellas hay galácticos que brillan Si quieren el talento de cacao, el glamour de Deca Entrenas hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la roja nos llenaron de alegría Demostrando al mundo su tiquita camanía Pon el corazón cuando tengas contacto con el balón Hasta que Andrés Monta y te griten ¡Jugón! ¡Jugón! ¡Crash! ¡Sensacional!